Muy buenas tardes mi gente linda, mi gente bella Bienvenidos sean a Programers En el día de hoy vamos a hablar de los Wendigos de Until Dawn De 2015, un videojuego de adrenalina acción Misterio suspenso en el que nosotros vamos a escoger Los sucesos que van a pasar Todo lo que nosotros escojamos Así va a suceder en el juego Es un juego de decisión múltiple Bueno, en el videojuego de Until Dawn 2015 Los Wendigos son criaturas sobrenaturales, aterradoras Que desempeñan un papel importante en la trama En el contexto del juego Los Wendigos son personas que Fueron o hicieron canibalismo para sobrevivir En la montaña Entonces, estas criaturas fueron personas que No tuvieron noción y hicieron canibalismo para sobrevivir Y fueron poseídas por el espíritu del Wendigo Transformándose en criaturas comedoras de carne Todo esto empezó en el siglo XIX Cuando unos mineros quedaron atrapados en una mina Y algunos compañeros murieron y otros pues quedaron atrapados y les tocó hacer canibalismo Entonces, estos Wendigos se originaron desde el siglo XIX y han estado desde ese tiempo en la montaña En el contexto del juego Los Wendigos vienen a ser antagonistas Que van a hacer que muchas de nuestras experiencias en el juego sean más de analítica Van a llenar suspenso Estos Wendigos son criaturas deformadas Paliduchas, son más altas, son más fuertes, son más rápidas Pero tienen una visión, estilo depredador Ven solo el movimiento A sobrevivir a estos Wendigos En esta montaña tendrías que no moverte No respirar Vas a quedarte quieto Es muy difícil escapar a esto Además, para no convertirte en un Wendigo No, debes de hacer canibalismo Y en el juego Los personajes principales Están Ya murieron O sea, los mineros Las hermanas Hice un canibalismo Y pues se convirtió en un Wendigo